Si les parece bien, voy a saludar de una vez a Juan Daniel Oviedo, al concejal, Juan Daniel Oviedo, al concejal electo, Juan Daniel Oviedo, doctor Oviedo, gracias por estar en Caracol ahora, de verdad, qué placer estar hablando aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Camilo, y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento y muy contentos de los resultados de haber visto 614 mil personas y un poco más confiar en esa nueva forma de hacer política basada en la verdad y en la independencia. Doctor Oviedo, ¿esperaba esa cantidad de votos? Claro que sí, precisamente nuestra apuesta era ocupar la segunda silla para pasar a la segunda vuelta, porque creíamos que ese era el escenario más probable. Sin embargo, la mayoría contundente que consolidó Carlos Hernando Galán, hoy alcalde electo a quien felicitamos, es también el resultado de la aceleración del concepto del voto útil por ese miedo que vino generando el presidente Gustavo Petro, sobre todo en los últimos días con su injerencia en las decisiones sobre la primera línea de Metro de Bogotá, que lo llevaron incluso hasta proponer un plebiscito para cambiar ese trazado, cuando la gente en Bogotá, la mayoría de las personas creemos que las soluciones de todos los problemas sucedan ya. Por consiguiente, nuestra estimación de votación fue acertada, pero desafortunadamente el voto útil llevó a que la votación sobre los otros 6 candidatos se disminuyera significativamente y se acumulara naturalmente, como lo establece la teoría del voto útil en Carlos Hernando Galán. Doctor Oviedo, usted aceptó ser esa curul de concejal allí en el Consejo de la Capital. ¿Cuál va a ser su papel como concejal de Bogotá? Bueno, Juan Camilo, yo creo que nosotros, y en mi caso particular niño, llevo cinco años y un poco más demostrándole al país algo que a veces nos hace falta, mucha falta en la política, que es la coherencia. Yo me convertí en un actor político que logró 614 mil personas que creyeran en nuestra propuesta de hablar con la verdad, de escuchar y sobre todo de que esto nos permitiera que con la independencia y con la esperanza de la certeza que trae que las cosas puedan suceder ya, podamos responderle a las necesidades de nuestra ciudad. El estatuto de oposición establece que la segunda mayor votación tiene una curul en el Consejo Distrital. Allí nosotros estamos evaluando con todo nuestro equipo directivo acá en la sala de juntas de al lado, cómo desde la independencia podemos proponer modelos de oposición constructiva para Bogotá. Queremos que esta sea la oportunidad que podamos aprovechar para que verdaderamente Bogotá y Colombia entiendan que también se construye desde la diferencia y que necesitamos una oposición que contribuya a que las soluciones del país se den con prontitud y no que sirva a vanidades políticas o a reencillas personales como lo hemos visto a lo largo de los últimos años. ¿Por qué como independiente, doctor Oviedo? Porque es parte como de la esencia y de los pilares que nosotros definimos desde que construimos nuestro movimiento con Toda por Bogotá, un movimiento independiente que está convencido que la diversidad política, ideológica, religiosa, ética, de riqueza y sobre todo de poder crecer más en las soluciones que nosotros queremos proponer para Bogotá y ahora para todo el país. Por consiguiente, tenemos que respetar nuestra naturaleza independiente y por eso el gran desafío que un estatuto de oposición que está planteado dentro de una estructura partidista pueda permitir que hagamos una oposición constructiva desde la independencia. Ser director del DANI se caracteriza ese cargo, doctor Oviedo, y fue su gran característica también durante esta campaña electoral que usted es un tipo, una persona técnica y que concibe así cada tema. ¿Cuáles son esas diferencias y cuál vida prefiere? ¿Esa vida de técnico, de funcionario del DANI, estadístico o esta vida ya de lleno política? Vamos, se congeló el doctor Juan Daniel Oviedo. ¿Ahí me escucha, doctor Oviedo? Perdimos la comunicación. ¿Me escuchó la pregunta? Ya estoy acá de vuelta. No, no la pude escuchar. Sí, no. Sí, doctor Oviedo, que usted como director del DANI se caracterizó por ser una persona técnica y así también era su principal virtud en esta campaña electoral. ¿Cuáles son esas diferencias entre esta vida política y esa vida técnica que usted tuvo, pero que también la aplicó durante la campaña? Bueno, son unas diferencias importantes porque aquí lo que he aprendido es que la evidencia es efectivamente la voz de la gente, pero desde la perspectiva política no solo podemos tomar la evidencia, sino que tenemos que mantener un canal continuo de escucha con la gente. Y creo yo que eso fue lo que permitió que 614 mil personas y un poco más confiaran en nuestra propuesta porque siempre estuvimos en la calle escuchando las necesidades de la gente y respondiendo con propuestas concretas a esas necesidades. Entonces creo yo que ahora como actor político y con esta curura en el Consejo vamos a establecer una mecánica diferente para que podamos seguir escuchando con toda nuestra energía voluntaria cuáles son las necesidades de los habitantes de Bogotá y podamos hacer un control político que construya a partir de esa oposición que establece el estatuto en un principio de independencia con los elementos que mencionábamos anteriormente. Entonces yo creo que aquí lo que vemos es un enriquecimiento de esa preparación que obtuve como director del DANE a la hora de escuchar indirectamente a todo el país a través de las estadísticas. Doctor Oviedo, ¿cómo logró conquistar ese voto joven? Porque muchos jóvenes votaron por usted. Aquí hay que reconocer que la juventud en Bogotá está esperando soluciones que respondan a lo que los llevó auténticamente a manifestarse desde 2019 hasta 2021 en el marco de esa tensión o manifestación social que vivió Bogotá. Sabemos que hubo violencia que tiene que ser castigada, sabemos que hubo maltrato policial que tiene que ser castigado, sabemos que hubo abuso de los ciudadanos en contra de la fuerza pública que tiene que ser castigado, pero lo más importante es que no podemos olvidar y en eso fuimos contundentes a lo largo de estos ocho meses y 22 días que hay millones de jóvenes, un millón 700 mil jóvenes en Bogotá que quieren soluciones en particular para 308 mil derechos que no estudian y tampoco trabajan en Bogotá. Por consiguiente, propuestas como las hicimos en materia de empleabilidad, educación flexible, emprendimiento y salud mental llevaron a que muchos jóvenes confiaran en nuestra propuesta. ¿Dónde usted recibió los votos, los resultados, perdón, allí en Bosa, no, doctor Oviedo? Claro que sí, nosotros recibimos los resultados en nuestro segundo barrio en Bogotá después del barrio Santiago aquí en la localidad de Santa Fe donde está mi oficina y mi apartamento tradicional, llamémoslo así, pero en nuestro segundo barrio a lo largo de los últimos seis meses ese es el barrio Brasilia, segundo sector en la localidad de Bosa allí recibimos los resultados, los vecinos estaban auténticamente felices de haber visto su voz y su voto visibilizado en una segunda mayor votación de Bogotá que derrotó al petrismo, que derrotó a la ideologización de los problemas de Bogotá que quería proponer el presidente Gustavo Petro a través de su candidato Gustavo Bolívar y por consiguiente quiero, de verdad, sinceramente buscar la forma de mantener ese apartamento que tenemos allá en Bosa como segunda vivienda para seguir trabajando allá y teniendo ese medidor o ese tomador de pulso de que efectivamente las soluciones que se propongan para Bogotá en los próximos cuatro años atiendan efectivamente las necesidades de las personas que las vivan Es decir, doctor Oviedo, usted va a seguir viviendo allí en Bosa Segunda vivienda en Bosa, la queremos mantener adecuada Esperemos que las finanzas personales lo permitan ¿De qué sirvió ese trabajo de inmersión, doctor Oviedo? ¿Qué conclusiones usted saca? Para mí fue un proceso, como siempre lo dije, un proceso de construcción personal y profesional para nosotros no buscábamos ser un escenario proselitista con nuestra decisión de estar allá Sabemos que esa decisión resultó de un desafío que nos hizo un tiktoker en la calle pero para mí fue una oportunidad de que toda mi experiencia académica mi doctorado en economía, mi conocimiento en economía informal y en regulación me ayudaran a entender de por qué el metro debe ser ya porque cuando conectemos la economía de Bosa con el resto de la ciudad a apenas 27 minutos entre el portátil de las Américas y las 72 o Caracas la transformación urbanística, socioeconómica y demográfica de Bosa va a ser tremenda y eso va a generar calidad de vida para los más de 753 mil habitantes de la localidad Ya voy a ir cerrando esta entrevista, doctor Oviedo Hay cosas en las que coinciden con Carlos Fernando Galán ¿Qué cosas los distancia? ¿En qué cosas y aspectos? Usted que escuchó las propuestas durante los debates ¿Usted no está de acuerdo con el plan de gobierno que él quiere manejar para Bogotá? Claro, Juan Camilo, y perdona la mala calidad de la voz pero es que gritamos hasta la medianoche del sábado Comprendemos la celebración también Ustedes nos vieron gritando en las calles y promoviendo el voto ¿Qué nos distancia? Yo quise darle la oportunidad a Carlos Fernando Galán de conocernos Se lo saben que nosotros incluso tuvimos conversaciones en el camino de la campaña para tener una encuesta que permitiera un posible escenario de convergencia o de adhesión Pero algo que no me gustó es acudir al todo vale para fortalecer su campaña Yo no estoy diciendo que sus propuestas no tengan sentido Incluso nuestros programas cuando ustedes los comparan son muy similares Y estoy seguro que él, como lo prometió en diferentes debates para retomar las mejores propuestas de los otros programas, de los otros candidatos Estamos dispuestos a generosamente entregar todo el material del soporte de nuestras propuestas Pero esa actitud de acudir al todo vale y de acudir a la politiquería tradicional de Bogotá y seguirse llamando independiente no me gustó Y por eso nuestra diferencia, él se molestó Yo no tengo nada personal contra él Me parece que es una persona correcta Una persona que quería ganar la alcaldía de Bogotá que afortunadamente lo logró en su tercera vez Pero eso de permitir el todo vale en el desarrollo de ese proselitismo para poder lograr esta mayoría No me gustó y tampoco me gustó el hecho de que él hubiera acudido al voto útil para favorecer su intención de voto en Bogotá El voto con miedo no es la solución Sabemos hoy que Bogotá puede estar tranquila de tener un alcalde sensato un alcalde preparado porque no podemos negar su preparación para llegar a la alcaldía de Bogotá Pero llegar a ti por el capítulo del miedo no es lo más rentable y por eso aún más nos sentimos más contentos de haber obtenido esos 614 mil votos porque son el reflejo de que el voto de opinión el voto que escucha pero que también quiere que la independencia y la verdad sean características de la política pues derrotó también al presidente Gustavo Petro y esto nos da una oportunidad muy grande para hacer crecer nuestro mensaje no solo en Bogotá sino en todo el país Es decir, doctor Oviedo ¿Usted cree que muchos votaron por Galán por miedo a que Bolívar se fuera una segunda o usted se fuera una segunda vuelta con él? Evidentemente Y sobre todo a una falsa noticia que fue muy fuerte en redes sociales en cadenas de WhatsApp y de Facebook de que Oviedo si pasaba a segunda vuelta se aliaba con Bolívar cosa que no es cierta cosa que estamos reflejando el día de hoy porque le ganamos a Gustavo Bolívar le ganamos a esa forma sucia de hacer política de alianzas que no están respondiendo a los intereses de los habitantes de Bogotá por consiguiente esos 614 mil votos y un poco más para nosotros son un tesoro porque son el reflejo de una visión de esperanza de que las cosas se pueden hacer bien pero sobre todo con la certeza de que las soluciones para Bogotá y para el país sucedan ya basadas en evidencia con menos ideología y con menos politiquería Muy bien es el doctor Juan Daniel Oviedo concejal electo de la capital Doctor Oviedo ¿Cómo vivió esos boletines que entregaba la registraduría boletín por boletín? Arrancaba Bolívar primero o segundo y usted le empezó a cortar ventaja y lo sobrepasó ¿no? No, un parto es decir eso no se lo deseaba nadie claro además la señal de internet en Bosa pésima entonces estuvimos sufriendo por el retraso con la señal de internet pero afortunadamente la peluquería que queda al frente nos prestó su señal de televisión abierta y estuvimos viendo también los boletines desde la peluquería de al lado Ah bueno el doctor Oviedo nos confirma que vio los resultados también en la peluquería de al frente allí allí en Bosa doctor Oviedo gracias por estos minutos aquí en Caracol ahora y ojalá construyamos una mejor Bogotá que está en construcción en este momento desde el Consejo de Bogotá y por supuesto también desde la Alcaldía muchas gracias doctor Oviedo muchas gracias Juan Camilo un saludo especial para ti todo el equipo de Caracol Televisión y las personas que nos están viendo en ese momento en este momento Gracias.